Bienvenidos a 28 Minutos, mi nombre es Yelena y esta es la información que traemos para ti. Existen distintas clases de héroes, incluso tú puedes ser uno, pero en esta ocasión te presentaremos a unos niños que son héroes en su escuela. Héctor Tadeo, Israel, Julieta y la pequeña Zuli formaron el grupo Héroes en la Escuela. Después de haber vivido situaciones en las que no supieron cómo reaccionar y que no quieren que les pasen a otras niñas y niñas. Hola, muy buenos días, mi nombre es Héctor Tadeo y el proyecto que llevamos a cabo es Héroes en la Escuela, que quiere fomentar la seguridad y prevención. Estoy con mis compañeros Israel, Julieta y Zuli, que todos somos héroes en la escuela. Por eso, se acercaron expertos en rescate y situaciones de riesgo. Fue sencillo porque tuvimos apoyo de Fuerza Civil, Protección Civil, Patronato de Bomberos, entre otras dependencias. Estas dependencias nos capacitaron y hasta ahora Patronato de Bomberos nos ha dado una insignia y nos categorizamos por brigadas. Por ejemplo, yo soy brigada de primeros auxilios, aquí mi amigo es brigada contra incendios, mi amiga Zuli es brigada de evacuación y mi amiga Julieta es brigada de coordinación. Ahora, comparten con las niñas y niños todo lo que aprendieron. Se siente bien ser un héroe y saber que con estas acciones estás ayudando a las demás personas. Lo que se siente ser un héroe es que me ayuda a capacitarme y poder ayudar a las demás personas. Si quieres conocer más de estas valientes niñas y niños, puedes darle un like en su página de Facebook, Héroes en la Escuela. Queremos que se unan a Héroes en la Escuela y fomentar la seguridad. Y hablando de héroes, ¿conoces a la Fuerza Aérea Mexicana? Seguramente conoces a los soldados que forman parte del ejército mexicano, a los bomberos, policías y muchos más héroes que te brindan seguridad en la tierra. Pero, ¿sabes qué grupo de valientes te protege desde el cielo? Pues la Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana se fundó el 19 de junio de 1913, aunque hasta el 10 de febrero de 1992 que se declaró el Día Oficial de la Fuerza Aérea Mexicana. Para ser parte de este grupo de héroes sin capa, se necesita que te gusten los aviones y los helicópteros. Pero sobre todo, debes querer defender la seguridad de las personas. Este gran equipo ha existido hace tanto, que participaron en la Revolución Mexicana y hasta en la Segunda Guerra Mundial. En ella hay hombres y mujeres muy comprometidos con su país, quienes se sienten orgullosos de formar parte de sus filas. Emiliano ya está preparado con la Recomendación del Libro de la Semana, que seguro a ti te gustará. Hola amigos de 28 segundos, mi nombre es Emiliano. Me da mucho gusto coincidir con ustedes en otra cápsula de Recomendación del Libro. Y díganme, ¿cuántos libros han leído este año? Recuerden que leer nos abre puertas a mundos maravillosos. Así que no pierdes la oportunidad de leer. O tú mismo busca una oportunidad. Recuerda que la vida no es tan solo celular, tableta o videojuego. Y ahora les quiero recomendar el libro Y la historia comienza con un pequeño error de cálculo. Que hará que nuestros amigos y los protagonistas, que van de camino por el norte, actrice en un destino muy distinto. Pero quizá confiar en las habilidades del piloto de Tortoman no haya sido una imprudencia, nuestros protagonistas van a acabar en un lugar que no era previsto en los planes. Y en este nuevo escenario, en el que conocerán al verdadero, único rey de la selva, tendrá que poner a prueba sus mejores dosis diplomáticos. Para solucionar un conflicto entre tibes enfrentadas y usar su ingenio y creatividad. Para ahuyentar un grupo de piratas codiciosos que amenazan con la supervivencia de un lugar natural de valor extraordinario. Recuerda, el libro se llama Y que por supuesto, puedes encontrar en Mi nombre es Simmeliano y recuerda, si quieres una aventura, las de la lectura. AVEJAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Las abejas y otros insectos relacionados con ellas están a punto de extinguirse, por diversos motivos que la mayoría están en manos de los humanos, así como las posibles soluciones. Estos insectos tienen una gran importancia, ya que son los que polinizan todo el planeta. Pero, ¿por qué están en peligro de extinguirse? Hay diferentes factores humanos que ponen en peligro la vida de las abejas. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? Así es, las abejas son vitales para la vida en el planeta, incluida la nuestra. Pero al ir de flor en flor, recogiéndolo, también sueltan una parte, lo que resulta un método reproductivo muy usado por gran variedad de plantas. Así las abejas ayudan enormemente a que la vegetación del planeta siga creciendo. Por tanto, también son muy importantes para otros animales, como los herbívoros que se alimenten de dichos vegetales, así como para los humanos, ya que necesitamos la vegetación para vivir, pues obtenemos alimento, zonas con más agua y distintos climas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de la extinción de las abejas? Menor producción de productos como la miel y las frutas, ya que por un lado se reduce la cantidad de abejas productoras de miel, y por otro lado, al haber menor polinización, unos de los mayores afectados son los árboles frutales, que dependen de insectos como estos, lo que da como resultado, pues menos frutas. Se reducirían las poblaciones de animales que se alimentan de ellas o de la miel, como las avispas asiáticas o los osos. ¿Cómo ayudar a las abejas en peligro de extinción? Si consumimos miel, hay que asegurarnos de que sea de producción ecológica, sembrar plantas en jardines públicos y privados, y parques que sean de tipos que atraen a las abejas, como primulas, dedaleras, lavanda, girasoles y también milenaria. Apoyar asociaciones y organizaciones que tengan proyectos de producción de esos polinizadores. Para 28 Minutos ¿Cómo usas a los Funko Pop? Son esas figuras cabezonas de ojos negros basadas en videojuegos, películas, series y libros, que seguramente has visto en los estantes de muchas tiendas. Estos simpáticos muñecos cuyas principales características son sus ojos negros, una nariz en forma de triángulo y que por lo general no tienen boca. Se han convertido en piezas para coleccionar, pues hay muchos, muchos personajes. Los Pop aparecieron por primera vez en el 2010, como parte de la Convención Internacional de Comics de San Diego, donde Batman y el Guasón, o Joker, fueron los primeros personajes. Al pasar del tiempo, estos muñequitos se volvieron tan populares que también empezaron a venderse personajes de Marvel y Star Wars. Incluso comenzaron a salir otro tipo de productos, inspirados en los Funko Pop, como peluches, ropa, cosas para la casa y hasta comida como un cereal. Dentro de los personajes más populares están los Funko Pop, inspirados en películas de Disney, Los Vengadores y Star Wars. Hay películas, caricaturas como Dragon Ball, series de televisión como Strangling Things y videojuegos como Fortnite. ¿Cuál ha sido tu Funko Pop que más te ha gustado? Para 28 Minutos, Alex. En nuestra ciudad existe un museo donde guardan todos los automóviles más antiguos, incluso los primeros que utilizaron. Es por eso que ahora vamos a conocerlos. Hola, mi nombre es Yuli y el día de hoy me encuentro en el Museo de Autos con el licenciado Juan Manuel Escareño. ¿Nos podría platicar sobre la colección de autos que tiene aquí en el museo? Claro que sí, claro que sí. Primeramente, muchas gracias por venir, ¿eh? Una niña muy inteligente. Sí, gracias. Mira, aquí estamos en el Museo del Auto del Transporte de Monterrey, en el cual está compuesto de dos salas y tenemos en exhibición 70 vehículos en exhibición. ¿Cómo fueron seleccionados los autos para exhibirse? Mira, los autos para exhibirse se fueron seleccionados de acuerdo a su época, principios del siglo, 1910, 20, 30 y así sucesivamente. Te quería comentar que hay autos antiguos, clásicos y de colección, los cuales los pueden apreciar aquí en las instalaciones. ¿Nos podría platicar cuál es el auto más antiguo y el más nuevo? Claro que sí. Mira, tenemos el auto más antiguo, es un Hotsman 1902 de vapor. ¿Te imaginas en ese tiempo un vehículo de vapor tener ese tipo? Y de los más actuales son en 1970. Son de los que tenemos más actuales, que la colección, como te decía, los tenemos divididos por décadas y en el cual puedes apreciar en general cómo ha ido evolucionando un vehículo a otro. ¿Cuáles son los que llaman más la atención al público? Mira, la verdad, dependiendo la edad que tenga el público que venga a verlos, es lo que les llama la atención. Si hablamos de personas de la tercera edad, se acuerdan de sus primeros vehículos o el vehículo que tuvo su padre y otro vehículo de familia y que lo pueden apreciar aquí. ¿Todos los autos tienen sus piezas originales? Sí, la mayoría, la mayoría de los vehículos, todos tienen sus piezas originales, sus motores originales, funcionan también originalmente. Los vehículos de aquí no son estáticos nada más porque sí funcionan. De hecho, hace poquito tuvimos un desfile y sacamos varios vehículos de aquí del museo para desfilar por las principales calles de la ciudad y fue un éxito ver estos vehículos funcionando nuevamente y rodando sobre las calles. ¿Nos podría hablar sobre el camión que tiene los pisos allá afuera? Este es un vehículo inglés, muy tradicionales allá en su país, en Inglaterra. Es 1948. Este vehículo lo trajeron aproximadamente hace 10 años y tardaron en restaurarlo 5 años. ¿Te imaginas todo lo que batallaron para traerlo? Principalmente porque ¿cómo lo puedes trasladar? No se vino funcionando. Y al momento que ya llegó aquí, lo empezaron a restaurar y lo echaron a funcionar y funcionó. De hecho, te voy a contar una anécdota de este. Cuando vino el Príncipe Carlos a la ciudad de Monterrey, en este camión, a la Duquesa y al Príncipe Carlos, los pasearon en Parque Fundidor. Amigos de 28 Minutos, el día de hoy me encuentro con Bogar, que es de uno de los cuantos niños que practican tiro con arco. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Desde cuándo empiezas a practicar este deporte? Desde los 6. ¿Y qué se ocupa para practicarlo? Un arco, unas flechas y si puedes, algunos artefactos más. ¿Y cuáles son esos artefactos? Uno se llama Protector, Autotap y otro Brida. Yo he visto ahí, por ejemplo, que tienen arcos que no son como los que vemos en las películas. ¿De madera? Sí, de madera. Estos son muy diferentes, ya nuevos. Ah, o sea, es que se llaman arcos compuestos. ¿Y qué es eso? Son arcos que necesitas como un disparador para tener que disparar, ¿no? Y las flechas son así, de las que vemos igual en las películas puntiaguditas, que si te meto el dedo, ¡ay, me pequé! Más o menos. Platícanos qué es lo que está en nuestras espaldas y para qué sirve. Sirve para cuando le estés disparando, pues que ahí caiga la flecha. Y estas bases, no sé si tú sepas, ¿cómo se llaman? Pacas. Pacas. ¿Y para qué se ocupa? Para dispararle. Oye, ¿y las flechas son así normales o son diferentes? Las películas, las flechas son de madera, pero aquí son de carbón, no sé cómo se llama, pero es de carbón o algo. ¿Y por qué las hacen así? Para que no se rompan tan fácil como los de madera. Oye, yo tengo una pregunta. Yo veo que los arcos, pues, están bien livianos, pero cuando los cargas, ¿están pesados? Los de metal, como ves ahí, tienen un peso diferente que los de madera. ¿Y los que tienes tú? Pues, el mío es uno de madera y, pues, no pesa tanto como el de metal. ¿Y cuáles son las posiciones? Porque yo veo aquí rayitas blancas, amarillas. ¿Qué posición debemos de tomar para poder apuntar? La línea amarilla y tienes que ponerte así. Así. Los pies, así. ¿Y cuáles son los movimientos que debemos de tener? Primero estar así, venir acá, y luego aquí y soltamos. ¿Qué significan los colores que vemos en las pacas? El blanco es uno y dos, el negro es tres y cuatro, el azul es cinco y seis, el rojo es siete y ocho, y el amarillo es nueve y diez. ¿Y si le das al amarillo que ya te entregan el trofeo, ya te entregan la corona? No, tienes que tirar más flechas y luego se llaman serias. Tienes que tirar, no sé, tres flechas y se acaba, y luego otras tres flechas y luego se acaba. ¿Nos puedes enseñar a nuestros amigos de televisión cómo practicas este deporte? Sí, claro. Pues muchas gracias, mi nombre es Alex y estás viendo 28 Minutos. Amigos 28 Minutos, el día de hoy les quiero platicar sobre los beneficios de la práctica deportiva y hablé con unos especialistas y esto fue lo que me platicaron. La práctica deportiva nos ayuda principalmente a evitar el sobrepeso. Los niños que realizan ejercicios tienen menos probabilidad de tener obesidad. Si evitamos la obesidad, evitamos muchas enfermedades. Otro punto importante también es que refuerzan las defensas. La actividad física ayuda a reforzar las defensas. Es como si colocáramos una barrera contra las enfermedades respiratorias. Por otro lado, se dice que la actividad física regula el sueño. El ejercicio estimula la reproducción de algunas hormonas y regula el sueño. Algo que me dio gusto saber también es que elimina el estrés. Cualquier tipo de deporte nos ayuda a relajarnos y a sentirnos en paz. Me pareció increíble también descubrir que nos ayuda a seguir reglas. Recordemos que cada práctica deportiva lleva un reglamento. Por lo tanto, tenemos que seguirlo y respetarlo. Y por último, nos aporta beneficios a nuestros huesos y músculos. Claro, entre muchas cosas más. Por eso, practica deporte. Dino al serentarismo. Para 28 Minutos, Alex. ¿Alguna vez te has imaginado que esas historias que dan vueltas por tu cabeza pueden ser un cuento y escucharse en la radio? Pues Radio Nuevo León tiene una gran noticia para ti. Todos pueden escribir un cuento. No importa si tienen errores ortográficos. Pues hará un guión y se transmitirá por Libertad 102.1. Tu historia será modificada a una donde también habrá piratas, pues será interpretada por el Capitán Te Lo Cuento. Cuando tu historia sea escogida, se te hará llegar el guión modificado y el audio producido. La transmisión se llevará a cabo los lunes y los miércoles de las 7 a las 9 de la mañana. Pide a tus papás que te ayuden a enviar tu trabajo al correo infantilelibertad102 arroba gmail.com Al Facebook Libertad 102.1 Para los mejores cuentos habrá sorpresas. Para 28 Minutos, Alex. Ya viene el Día del Amor y la Amistad. Es por eso que nuestra compañera Sofía nos trae un slime para festejar el Día de San Valentín. Hola amigos de 28 Minutos, yo soy la doctora de Slime y hoy vine a enseñarles a hacer un slime que es con temática de San Valentín. Este lo pueden regalar o se lo pueden quedar para ustedes. Está muy bonito y pues vamos a empezar. Este slime va a ser transparente y bueno, los ingredientes que vamos a utilizar es pegamento transparente. Yo como voy a hacer un tipo como pastelito, voy a usar también este pegamento transparente, solo que está pintado. el activador, palito, recipiente y decoraciones. Que tal voy a usar brillitos, los charms, que son de osiguitos y pastelitos y algunos brillos de figuras. Primero vamos a empezar haciendo el slime transparente. Aquí ya es dependiendo de la cantidad que ustedes quieran hacer. Yo voy a hacer todo. Y voy a ir agregando el activador de poco a poco. Y vamos a empezar a batir. Cada vez se va a ir haciendo más duro y se va a ir despegando las paredes. Ya aquí ya casi está listo y lo vamos a ahorita empezar a amasar con las manos. Aquí se puede ver transparente pero es porque como el slime clear se tiene que dejar reposar. Son de 3 a 5 días para que se haga totalmente transparente. Y así queda el slime transparente. Como yo les dije, yo también voy a hacer un slime aparte que es transparente pero con color. Vamos a hacer este a un lado y es este. De este como solo es base solo voy a hacer, no voy a hacer mucho. Y lo mismo, empezamos a poner el activador de poco a poco hasta que se nos vaya despegando a las paredes. Y aquí también lo mismo, nos vamos a poner tantito activador en las manos y vamos a empezar a amasarlo. Bueno, aquí ya está listo el slime rosa que va a ser como lo que vamos a poner de base. Y bueno, pues como la televisión es magia, pues aquí tenemos ya el slime clear ya reposado y pues aquí tengo el otro rosa. Esto lo voy a usar de base y esto se lo voy a poner arriba. Así. Y luego ya ahora lo vamos a decorar. Aquí la decoración es darle su gusto como lo quieran decorar o si lo quieren dejar así. Pero pues. Y por último le ponemos esto es opcional pero también le podemos poner charm para decorarlo. Y bueno, así fue como quedó nuestro slime. Ya lo terminamos. Es una muy buena idea para el 14 de febrero regalárselos a sus mejores amigos si les gusta el slime. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Sofi y están viendo 28 Minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de 28 Minutos. Y para aquellos de nuestros amigos que no saben qué es la emisión entonces pregútenle a sus papás o buscan en un diccionario. Mi nombre es Jelen y nos vemos hasta la próxima. Esto fue 28 Minutos. ¡Gracias!